¿El modelo económico masista o el gobierno en aplicación de lo que queda de ese modelo económico masista? Ojo a lo que digo, lo que queda. Sí, a ver, yo creo que el modelo económico hace 20 años funcionó, funcionó bien, cumplió uno de los objetivos que tenía, que era la redistribución de la riqueza y sacar a muchas personas de la pobreza y de la extrema pobreza. Hubo un ascenso social, una movilidad social evidente en nuestro país, eso es algo que no se podría discutir. Sectores pobres han pasado a incorporarse a la clase media, la clase media ascendente, la clase media popular, lo cual es buenísimo. Pero hoy día el modelo necesita un ajuste. Todo el mundo cambia vertiginosamente, cambia vertiginosamente. Los periodos de tiempo cada vez son más cortos. Hace 20 años atrás no teníamos los celulares que hoy día tenemos, ¿no es cierto? Hace 40 años atrás no teníamos el internet. Es decir, el mundo va cambiando vertiginosamente y el modelo que cumplió un momento, en un momento determinado cumplió un rol histórico, hoy día se tiene que adecuar a los tiempos que vienen por delante. Es decir, podría haber un proceso de cambio 2.0 o 3.0, pero claro, esto será si este partido se recompone, se reúne, se unifica en torno a una figura que Dios sabe quién va a ser, en principio sería Luis Arce, en principio, pero las cosas pueden cambiar en Bolivia. Donde todo pasa y nada, es verdad. Es decir, al final no acaba pasando nada. ¿Verdad que sí? Entonces, buen ejemplo, de alguien, el doctor Paz, que supo cambiar. Claro, bueno, Paz también era único. De acuerdo, pero es que... Nuestro Churchill, digamos. Sí, de algún modo, pero sí, evidentemente, tuvo el tino, tuvo la inteligencia política de rodearse de gente que en vez de sobarle, le decía, presidente, vayamos por este camino. Sí. Mira, yo creo que la salida viene por fuera. Yo creo que la salida no es por el masismo, no es dentro del movimiento del socialismo. Yo tengo ahí una tesis. El 2005, 2006, el MAS era necesario e imprescindible para la historia de nuestro país. Recuerda cómo era la convulsión social en ese momento. Tenías viejitos marchando desde Patacamaya a La Paz, los niveles de represión por los cielos, especulación, no había productos, no había plata en el bolsillo de la gente, los niveles de exclusión social eran elevadísimos, se necesitaba un masismo, ¿no? Y llegó el MAS y cumplió un rol histórico. Hoy día, 20 años después...